Se vendrán los equipos de un momento a otro al campo de juego, a continuación vendrán al campo de juego River frente a Sarmiento de resistencia Hermosa recepción para River, Ariel Senociaín nos trae los 11 titulares del conjunto de Marcelo Gallardo Así forma River esta tarde en la Copa Argentina aquí en Mendoza Arco y defensa de lo habitual, Armani del arco entonces, Montiel, Maguidana Pinola Los centrales, Casco, los 4 de los partidos estelares, Poncio naturalmente también Hoy se supone mallada a su derecha, Nacho Fernández a su izquierda, después veremos si hay alguna otra idea táctica Quintero suelto, Quintero para enlazar, Escoco y Borré, hoy sin Prato, Escoco y Borré son los delanteros de Gallardo para hoy Los de Sarmiento se sacaron la foto todos, ¿no? Sí señor, sí señor, salieron los suplentes, se pusieron con los titulares A continuación, cuando observamos a River posando para los reporteros gráficos con Armani Como arquero titular Estos son los 11 titulares del conjunto de resistencia Así forma Sarmiento por T-Sports De los cuenta Ariel Senociaín Carrera, el arquero, en el fondo desde la derecha hacia la izquierda Gallardo, Verlo, Hood Y López en el medio, Sebasco, lo imaginamos como contención Después una línea de mediocampistas bien a lo ancho Pulgarelli, Horacio Orzán, Castro, Parera Para terminar en Silva Así Sarmiento para jugarle a River River en una semana de quiebre, ¿no? Después de ganarle a Boca la bombonera Va a mover Imagino que Sarmiento Como habitual de Marcelo Gallardo Sí, de hecho, tiene un detalle Sobre el hombro derecho MG Muy amable Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Portais Sports Y hacia todo un país están jugando Cuando se disputó aquí en Mendoza en el año 2013 Colombia fue campeón Aseguraba Federico López Buena presión de River Se va, Borré se va Va a enfrentar al arquero de Bordeaux No penal Ah, no Volvió convencido al banco Gallardo Le decía a Vizcay Fue, para mí no fue Dijo el técnico de River Bien abierto en la izquierda Acompaña Escauco Qué pelota bárbara De Juanfer para Nacho Va, Nacho va No llega Fernández Cómo se perfila Para ese pase que fue a buscar Nacho Fernández Él había iniciado Juanfer encará De Gallardo a Quintero Claro, porque lo primero que hace Quintero es buscar Le queda Silva estabilitado Silva tiene el gol Silva le erró Increíble Silva Armani Maidana Bueno El gol que acaba de errar Le había armado muy bien Rodrigo Castro El cabezazo de Silva Upa Mirá qué bárbaro Le pegó Escoco Salida de Sarmiento Sebasco Corta Nacho Le va a quedar a Borré Hay falta de foot La cuestión Va Escoco Escoco Lo marca Maidana Así va Quintero 5-4-3-2-1 Gol, 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 gol. Gol. Silver. Corre Silva. Volvía de la upside. De eso no quiere participar. Así va, Escoco. Será el gol de Borré? Así va. ¡Borre, borre, 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 borre! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Santos Borges! Este Silva Antes viene para... ¡Ay! Estaba cortando Montiel El partido en Santa Fe contra Colón Inmediatamente encuentro de Copa Libertadores con Gremio Tintero buscando a Escoco ¡Escoco se va! ¡Escoco se va! ¡En upside! ¿Te pareces upside? No me pareció, eh Dale Pareció penal eso, eh Penal de casco Bueno, viéndolo No sé si es suficiente para derribarlo Larga carrera de Luis Silva Va por su revanche y por el descuento Allí va Silva ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento De resistencia Resiste Sarmiento Aquí en Vento Da la orden el árbitro Finalmente allí va Quintero por afuera de la barrera ¡Quintero! Basada La pide Escoco Escoco Saca hut Algo un tiro libre que Spinoza No deja patear Se ha terminado la primera parte Esta ovación es para Gallardo, ¿verdad? Sí, sí, que así se acerca el banco Bien asado no se le dice nunca, ¿no? Perfecto Muy bien Ya vivimos Sentimos, disfrutamos Quintero No podía Nacho Tampoco hut Se complicó la vida Hut luego hay falta López Se banda el zurdo Viene el centro de Federico López Aquí Montiel Viene el centro Tiene el gol Juanfer Quintero Abrió de zurda para Mayada ¡Nacho! Lo corta Y luego comete falta Quintero Por una mala entrega de Poncio Hay tiro libre para Sarmiento Raúl Valdés Sí, señor Orzán que la mete para Silva En offside Poncio y Maidana siempre tienen un tratamiento especial Salvo Son excepciones Cuando completan los dos partidos o tres Con la camiseta número 11 Nicolás de la Cruz Aquí un cambio claramente de características Pero también de nivel Tiene el empate Sarmiento Allí está Silva Silva Mordido y desviado La baja es Coco Puede estar el tercero Es Coco Corre, borré, borré Definió exigido Le saluda Mora Que se vendrá a la cancha ¿Quién se va a ir, Juan? Coco, ¿no? Con el 14 Marcos Fernández El hombre de Matilde Santa Fe Iniciado en Colón Viene de Unión de Sulcha En estos eventos Acompaña del elefante ahí, ¿no? Cerquita Estaba adelantado Luis Silva Mirá que derechazo metía Centro para de la Cruz Muy exigido No llega el uruguayo El equipo de resistencia De la Cruz Viene el centro Tiene el gol Mora, 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 Mora Allí va Mora Gol de Juanfer Juanfer, Juanfer, Juanfer Gol, 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 gol Gol Juanfer, Juanfer, Juanfer Quintero A los 32 minutos del segundo Sí, el técnico pide Pide lo de Mora La de la Cruz El pase de la Cruz a Mora Levanta para Mora Pide Borré Viene el centro para Borré Marca López La manda al córner Celebra, festeja La gente de River Ahora sí El pitazo del árbitro Fernando Espinosa Ha ganado River Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.